¿Cómo estás viviendo lo del rating? Es distinto, el programa está número uno en televisión pero no estamos acostumbrado a que esté en dos pantallas al mismo tiempo y eso es lo que nadie calcula. En Disney es un éxito también, explicó el papá de Mirko frente a las cámaras del ciclo de América TV. Tras hablar del presente de Survivor, el movilero del programa de Ángel de Brito le hizo un contundente planteo a Marley, se dijo que estaba guardado. ¿Quieres decir algo respecto a eso? Estuve cero guardado, el canal había decidido que empiece en marzo el programa, al mismo tiempo que Gran Hermano, pero como estaba GH al aire yo decidí no salir porque me parecía que dos programas con participantes al mismo tiempo, manifestó el popular presentador. Además, el famoso compartió sus sentimientos al respecto sin tapujos, me parecía una locura así que ese fue el motivo. Te angustia que digan cualquier cosa de vos, pero era todo mentira. Esas cosas no las resuelvo en la televisión, las resuelvo donde las tengo que resolver, en la justicia. Marley cambió rotundamente de tema y dio a conocer sus planes ahora que será papá por segunda vez. Va a estar haciendo mucho frío, estoy viendo de alquilar una casa para ir ahí con Mirko para quedarme un tiempo, señaló sobre los preparativos frente al nacimiento de la nueva integrante de su familia. Y comentó cómo es la dinámica del país en el que llevará a cabo la gestación subrogada, pasa que en Estados Unidos todo tarda mucho tiempo y no, el certificado de nacimiento calculan entre 6 y 8 semanas, así que imagínate que tengo que esperar eso, sacar el pasaporte y seguridad social para poder viajar. Tajante comentario de regreso en el estudio, Ángel de Brito dio a conocer la interna en Telefe, Santiago del Moro y Marley están en una muy buena posición en el canal y todos observan lo que hacen. Lo que dice Marley es que lo si sumamos los ratings de la televisión y la aplicación suma como 5 puntos más, inchequeable.